La motivación del proyecto es desarrollar canas productivas de combustible en el país y es necesario desarrollar fuentes alternativas de energía y de producción de combustibles por efecto invernadero. Mi rol es director del comité de Biojet, donde hemos desarrollado pequeñas plantas para la producción de combustible y hemos hecho algunos acercamientos y también en el desarrollo de pruebas térmicas con estos combustibles en turbinas reales. Básicamente los semilleros de investigación han permeado este proyecto a nivel del pregrado, maestría y tecnología y esto les ayudaría mucho en el desarrollo de nuevas industrias y nuevas empresas. Áreas importantes como combustibles de acción, desarrollo de nanomateriales, cadenas productivas, cadenas de logísticas, aeronáutica son áreas que básicamente permiten el desarrollo y generan un desarrollo importante en el país. ¿Qué es el desarrollo de los combustibles? Básicamente se han generado alrededor de 6-7 artículos científicos, participación en eventos internacionales, una gran red de apoyo con la IATA y la CAFI y el desarrollo de un comité de biocombustibles a nivel nacional. Pues básicamente los beneficios son el apoyo entre la academia y la industria para desarrollar nuevos procesos, nuevos productos y mejorar la investigación y el desarrollo del país, con lo cual se mejora básicamente la industria. Se espera el desarrollo de una planta completa de biocombustibles de Aveso para poder desarrollar esos combustibles y probarlos en aviones en tiempo real.